Lo recordemos porque cualquier proyecto soberanista o de ruptura significaría la ruptura de la idea de España o por decirlo de otra forma, no es concebible una España en el que el principio de soberanía nacional residente en el pueblo español en su conjunto, en su totalidad, pudiese ser fragmentado y ser dividido ese principio de soberanía por territorios. España no es una nación de territorios, España es una nación de ciudadanos en las épocas de dificultad y es importante que nosotros sepamos que esas instituciones son más fuertes que la coyuntura y por supuesto más fuertes incluso que las personas que coyunturalmente podemos estar sirviéndolas, podemos estar asumiendo responsabilidades en las mismas. Evidentemente, el número de sumarios por corrupción que hay en España en estos momentos, lo que refleja claramente es una situación que tiene que provocar un análisis crítico de cuál es el grado de compromiso con los valores éticos que tenemos en nuestro país.